La familia es el lugar donde un individuo marca su identidad, te imaginas, sus valores, su seguridad, su proyección, su concepto de amor, su concepto de lealtad, su concepto de respeto y su unidad, su concepto de moral, todo está en tu familia. Y vos decís, pues yo nunca le enseñé a mi hijo, no le enseñaste con tu boca, pero todos los días le estamos enseñando, con nuestro ejemplo, con nuestra conducta, como nos manejamos, como nos movilizamos, la disciplina que imponemos, le estamos marcando a nuestro hijo. Ahora, ese es el lugar, la familia, donde construyen los cimientos de la vida, el gozo, de las memorias y recuerdos, de su interacción social, de su relacionamiento con los demás y donde uno construye su plataforma y estructura de vida, ya sea esta para bien o para mal. Gracias.